25 integrantes de la Orquesta Infanto Juvenil Atahualpa se ganaron la invitación al 14º Encuentro Sinfónico Internacional para Niños y Jóvenes, que se llevará a cabo en Buenos Aires, Argentina, desde el 10 al 14 de octubre. Hace un año aproximadamente visitamos a la orquesta y pudimos constatar su habilidad y talento musical. Nos hicieron un reportaje muy lindo donde hacía ver la labor que se desarrollaba aquí en Ibarra y ha sido para nosotros de gran valía porque esos reportajes son los que yo los he transmitido a través de las redes sociales y por eso nos han podido contactar desde otros países. La orquesta cuenta con 70 niños y jóvenes pertenecientes a la ciudad de Ibarra y Otavalo, donde aprenden música clásica, latinoamericana y nacional. Son nuevos amigos y me gusta mucho. Porque nosotros lo único que hacemos es expresar nuestros sentimientos por medio de la música. Para nosotros como padres de familia es un orgullo que nuestros hijos estén integrando esta orquesta y que se haya presentado esta invitación para salir fuera del país. El factor económico es el problema que se le presenta a la orquesta, ya que son autónomos y no cuentan con ayuda institucional y se necesita entre 900 y 1000 dólares por integrante. Que nos colaboren con botellas plásticas, que es lo que nosotros estamos reciclando para poderlas vender, o la cuenta de ahorros del Banco de Fomento 0070042060 a nombre de Ernesto Rueda, que es el director de la orquesta. Desde Ibarra, Víctor Lomasa, 24 horas. Víctor Lomasa, 24 horas.